muy buenas a todos hoy comenzamos otro otro gameplay y esta vez hemos estado usando el modo experimental war este así que vamos a estar jugando con la federación vamos a jugar contra los cybers en este mapa y vamos a darle de lanzar este modo agrega algunas unidades experimentales no del nivel de unidades como como el modo Maybin pero tiene muchísimas unidades y sobre todo muchas mejoras así que vamos a arrancar construyendo una fábrica aérea sin perder tiempo vamos a pasarla a nivel 3 no la vamos a pasar a nivel 3 vamos a construir en nivel 2 los ingenieros estos que nos van a ayudar al comandante lo van a ayudar a defender la base posteriormente lo vamos a estar pasando a nivel 3 vamos a construir muchos de estos así el comandante puede construir muchísimo más rápido estos ingenieros son voladores así que al comandante no le van a impedir en ningún momento desplazarse de un lugar al otro como si usáramos los ingenieros de tierra esto cumple la función de los zánganos así que el comandante se va a poder desplazar de un lado al otro con total normalidad y libertad para construir vamos a construir una buena defensa ya que estamos jugando en la ida más difícil como siempre vamos a ver si le podemos ganar vamos a poner a trabajar a los ingenieros los vamos a poner ahí que se desplacen mientras se construyen y de ahí vamos a echar un vistazo al enemigo como podrán ver el comandante con este modo es totalmente diferente el de los Zybrand totalmente diferente creo que es el único que ha cambiado el modelo así que ando con un poco de tos vamos a aumentar el número de ingenieros que sigan construyendo y ya va a ser momento de que aumentemos las capacidades del UCB del comandante primero vamos a usar la mejora de la economía y posteriormente vamos a estar usando la mejora de los zánganos sistema activado ahí están los zánganos vamos a mejorar a nivel 2 al comandante y acá en el nivel 2 al comandante y acá en el nivel 2 al comandante vamos a construir un generador de energía generadores de masa que son fundamentales y ahora sí lo vamos a pasar al comandante al nivel 3 vamos a poner que construyan más ingenieros ingenieros todos los que sean posible así la construcción se hace mucho mucho más rápida pusimos más o menos unos 100 así que una vez que salgan los podremos a todos a que le ayuden al comandante a construir un plan de fortaleza que nos hagan Ya casi están todos construidos los ingenieros y todos irán a ayudar al comandante. Vamos a construir un generador de energía más grande de nivel 3 y un productor de masa. De nivel 3 también. Construiremos escudos para que nos protejan. Vamos a poner torreta defensiva contra misiles de nivel 2. Creo que con esta será suficiente. Vamos a poner artillería de nivel 2. Y ahora si vamos a poner torreta defensiva de nivel 3. Torretas antiaéreas. Muchas porque el enemigo va a estar enviando muchísimas aviones. Así que nos van a hacer falta estas torretas. Incluso va a mandar cañoneras experimentales y son muy muy fuertes. Así que vamos a necesitar una buena defensa. Es posible que como esto es agua. Las unidades se van a desplazar sobre esta zona. Y sobre esta zona las unidades de tierra y lo que es aviación. Todo eso va a atacar directamente al centro. Posteriormente lo que hará es derivarse así hacia los costados. Para obtener los puntos de masa y de energía. Cosa de que aumentar su producción y ir ocupando el mapa. Nosotros pondremos nuestra cabeza de playa en esta zona. Cosa de dividir el mapa hasta la mitad. Y tener la posibilidad de controlar la mitad del mapa. Para nuestra defensa. Aquí sigue el comandante construyendo a full. Con ayuda de los ingenieros voladores. El comandante no le hace falta desplazarse hacia ningún lado. Porque se desplaza con normalidad. Así que los ingenieros son de muy muy buena ayuda en este modo. Son de nivel 2. Pero realmente ayudan muchísimo muchísimo el comandante. Que eso es lo más primordial en el comienzo del primer ataque. Porque el enemigo en el primer ataque va a atacar con todo. Eso ya lo sabemos. Así que controlando el primer ataque. Tenemos muchísimas muchísimas posibilidades de ganar. Ya que como les dije. Estamos usando una guía. Que es la más difícil de todas. Así que. Vamos a ver si le podemos ganar. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan. Menos de 2 minutos. Y ya. Ya. El enemigo. Va a comenzar a atacarnos. Vamos. Vamos a sacar más ingenieros. Unos. Unos. Unos cincuenta ingenieros. Unos. 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 Vamos a poner otro escudo ahi, empiezan a llegar las aviones y las cañoneras. Y nuestros escudos están resistiendo a su primer ataque. Vamos a construir nuestra primera unidad experimental, que este robot no se encuentra en el modo Maylin, es un robot que se encuentra solamente en este modo. ¿No? ¿No? No. 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 No o no. No lo tenemos construido. Vamos a construir otro, de este lado para que nos defienda. y el amigo ya comienza, como les dije, a desplazarse hacia los laterales aquí tenemos las unidades básicas de Supreme Commander Forza de Alianza no tenemos nada del modo Maylin, así que estamos resistiendo con lo que tenemos vamos a construir una factoría móvil vamos a construir la fuerza de pretensión vamos a construir otro robot ahi para que nos ayude y una vez construido nos vamos a dirigir al centro de nuestra base donde vamos a construir vamos a construir los laboratorios de investigación los laboratorios de investigación son como el Supreme Commander 2 y la fusión que cumplen es mejorar las tropas así que vamos a estar viendo tropas mejoradas osea directamente que no van a reconocer las tropas son las mismas tropas de fuerza avianza pero mejoradas así que por darles un ejemplo una unidad de artillería móvil estaría estaría como se llama teniendo una torreta y con estas mejoras que le vamos a hacer las unidades van a cambiar y se van a modificar y eso es relativamente muy pero muy bueno vamos a poner ahi el comandante que mejore vamos a ver vamos a ver y vamos a ver Ahí comenzamos a mejorar nuestro laboratorio de investigación, lo estamos pasando a nivel 2 y vamos por el nivel 3. 2 y vamos por el nivel 3. Se nos quiere buggear el juego. Estamos terminando de construir nuestro laboratorio con la mejora correspondiente. Vamos a ver. Vamos a darle las últimas mejoras. Vamos a ver. 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 ver, aquí se mejoró esta unidad, recuerdan que tenían cuatro bases de artillería, con este modo donde usamos la mejora, se le agregan dos más en los laterales, nos están atacando el comandante dice, lo que vamos a hacer es crear otro escudo, aquí, para que nuestro comandante esté seguro. Y lo vamos a retirar al comandante esta vez, hacia esta zona, donde la tenemos media estrategia, nos están atacando por la retaguardia, este, así que vamos a venir aquí construir unos nidos de ametralladora, cosa de defender la retaguardia, y vamos a seguir construyendo unidades experimentales, como podrán ver, no son como el modo Maile, son diferentes, vamos a traer esta unidad, hacia esta zona, nuestro comandante ya está de vuelta, desocupado, vamos a construir ahora, esta unidad aérea, la vamos a construir ahí, como podrán ver, fíjense la modificación de esta unidad, el modo Maile en esta unidad, como se llama, funcionaba como factoría, en este caso no funciona como factoría, o sea que no puede construir unidades, y fíjense, que se le ha agregado estos laterales, que son cañones, y estos de atrás también, que son lanzamisiles, este, que en el modo Maile en esta unidad, no se veía. La aeronave ya está en marcha, como pueden ver, ya está construida, es una unidad de tierra-aire, y vamos a construir otra unidad experimental, mucho más grande que es esta. Comandante atacado. Comandante atacado. Comandante atacado. Vamos a enviar a nuestro avión, a atacar a esta zona. Y vamos a poner a buen recaudo a nuestro comandante, y vamos a construir la unidad experimental que habíamos dicho, porque cayó una bomba, un misil, no sé qué, y no se puede construir. Ahí está, la vamos a construir ahí. Tenemos más ingenieros aquí, así que lo vamos a utilizar. Ayuda en el comandante. Nuestra aeronave está en camino. Y esta unidad ya está a punto de ser terminada. Y nos quedaría una unidad más para construir de las experimentales. Es esta. La vamos a construir ahí. Y vamos a desplegar esta aeronave. Y ataque estas zonas. Este es un transporte aéreo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser construir esto que es para, esto te saca un comandante de apoyo. Lo que vamos a construir ahí. Es un transporte aéreo. y traemos a un comandante de apoyo este es un comandante que no puede construir así que lo único que hace es servir como comandante de apoyo y usa dos funciones que es se activa para pelear con armamento de tierra y si no usa cambia el armamento y tiene armamento antiaéreo y es bastante bueno así que ahora nos vamos a predisponer a usar nuestros robots y vamos a comenzar el ataque ya que estuvimos mucho a la defensiva y ahora es hora de atacar como pueden ver estos robots adquieren experiencia y aparte de actividad experiencia adquieren más salud y son sumamente poderosos son muy destructivos con tres de estos sería un abuso atacar una base enemiga porque con uno solo te lo cargas y el comandante está haciendo el arragan vamos a poner a estudiar aquí en portal cuántico y de ahí lo vamos a mandar a la factoría a construir una factoría terrestre que no tenemos así de paso ya ven las unidades como le digo total conversión ya que estas unidades cambian y ya no son las mismas del juego vamos a poner que sigan avanzando nos vamos a enviar a esta zona y vamos a hacer que ataquen la base enemiga por la retaguardia como ellos nos atacaron a nosotros así que vamos a poner al comandante que ayude a esta factoría esta factoría la vamos a pasar hasta el nivel 3 bueno ahora observen vamos a sacar las unidades vamos a sacar aquí las unidades de nivel 1 vamos a poner por aquí aquí vamos a estar enviando las unidades de nivel 1 vamos a enviar esa y es la moto de rastreo con todas unidades como se llama mejoradas ya lo van a ver llega nuestra primera unidad bueno no es parecido el modelo pero no es nada que ver a a las tropas del Supreme Commander Force Alianza esta es una unidad nueva es antiaérea y terrestre la cambiamos desde aquí y la convertimos en una unidad de ataque terrestre acá vienen nuestras otras unidades artillería a larga distancia cañones acá pueden ver el que tendría que ser este es el cañón antiaérea móvil como pueden ver ha cambiado no es el mismo bueno vamos a seguir sacando unidades ahora vamos a sacar unidades de nivel 2 las vamos a enviar ahí aquí vienen las unidades de nivel 2 este es un ingeniero este es nuestro robot de ataque como pueden ver no es el mismo se ha cambiado con la mejora de los laboratorios de investigación acá tenemos otras unidades cambiadas acá tenemos más unidades totalmente cambiadas y este es el tanque anfibio y como pueden ver está irreconocible acá tenemos lo que le decía artillería móvil como ha cambiado tres torretas acá tenemos más escudo móvil y ahora vamos por las de nivel 3 voy a poner aquí y como podemos ver las unidades de nivel 3 también han cambiado nuestros robots están llegando ya a su destino con muchísima experiencia y se van a cargar la base enemiga ahí cayó uno a nuestro robot están absorbiendo muchísimo daño y están haciendo muchísimo daño también así que ya llegaron a todos los enemigos pero el enemigo está resistiendo muchísimo muchísimo está resistiendo cae otro nuestro robot y nos queda uno y también cayó bueno veamos las unidades nivel 3 como podrán ver estas son las unidades nivel 3 son totalmente diferentes con este modo experimental guard ahora vamos a ver las unidades aéreas como han cambiado como han cambiado vamos a viajar a esta aeronave aquí y que que haga de las suyas aquí tenemos el comandante de apoyo el comandante vamos a la flexión a esta zona y a esta zona vamos a estar enviando las unidades aéreas vamos a subirla de nivel primero porque no la habíamos subido cierto que la habíamos dejado de nivel de nivel de nivel de nivel de nivel sacamos los ingenieros bueno aquí se lo tenemos ahora vamos a usar el nivel 2 y el nivel 3 así que ya podemos ver las unidades también han cambiado las unidades aéreas ya no son las mismas y obviamente que no no solamente que cambia el diseño sino que también lo que cambia es el poder de fuego ya no son más unidades comunes y corrientes esta es la cañonera de nivel 2 está totalmente irreconocible y y estas unidades producen muchísimo muchísimo más daño aquí tenemos la cañonera de nivel 2 es esta no es la de nivel 1 esta es nivel 2 y parece que no ha salido todavía la otra cañonera la de nivel 2 la de nivel 2 nivel 3 vamos a enviar un poco más de estas a usarlas y vamos a enviar a nuestra factor módulo experimental en este módulo está teniendo arriba de los 100.000 ya está al límite de experiencia y al límite de salud tiene 100.000 de salud fíjense cómo dispara en el modo mailin esta unidad es sencillamente más débil pero construye más rápido las unidades esta no puede construir unidades y el alcance que tiene es impresionante ahí nos están enviando la primera unidad experimental esta cañonera experimental que espero derribarla y que no me produzca tanto daño ahí ya cayó fíjense el poderío de que tiene esta conversión de las unidades que las cambia este modo de experimentar el gol es una total conversión de las unidades y realmente es muy muy bueno vamos a enviar ahí el muchacho que haga el trabajo y por acá tenemos otra unidad experimental tenemos esta esta la vamos a enviar a esta zona que termine el trabajo y ya tenemos nuestras cañoneras pesadas y las vamos a dirigir a esta zona así barren ese lateral como podemos ver es impresionante el poder de fuego de de esta unidad modificada está recibiendo muchísimo daño y todavía su estudio no es efectivo pero en cualquier momento lo va a hacer y va a quedar expuesta pero si no sin antes que cumpla su cometido de cargarse el comandante enemigo la vamos a sacrificar pero para que rente por cierto el comandante enemigo está ahí aquí aquí el comandante enemigo vamos a ver que sigue avanzando y acá pereció el comandante enemigo y ahora si ya que las cañoneras se encarguen de barrer esa parte el comandante no es no es el comandante aguanta aguanta aguantando opción pero al final va a terminar destruida así que lo que vamos a hacer es agarrar agarrar a nuestro comandante y vamos a construir nuestros dos de estos ya está los vamos a mandar al ataque después que termine de construirlo estas cañoneras están haciendo muchísimo daño son totalmente mejoradas y tienen un poder de fuego devastador vamos a ver acá que sigue en nuestra unidad nuestro comandante ya empezó a construir los robots un robot que los construye muchísimo rápido ya que tienen un montón de ingenieros voladores es la clave para vencer la IA tener estos ingenieros voladores los Cybran los tienen los iluminados no me acuerdo si los tienen y los Seraphine tampoco me acuerdo si los tienen pero si sé que con certeza sé que la federación si la tenía y los los Cybran también los tiene porque los he usado lo que no he usado es los Aeon el y los Seraphine así que vamos a mandar a todos estos robots de ataque que terminen con la base enemiga mientras que con las cañoneras barremos todo lo que va quedando vamos a mandar a nuestro comandante que siga ayudando a la factoría aérea así que ahí nos vemos a nuestro robot de ataque marchando hacia el frente y aquí nuestras cañoneras cazando a estos transportes aéreos que están vacíos porque no llevan nada las vamos a desplazarse acá porque si no se van a van a barrer la base enemiga y yo creo que siguen los robots y los robots sean quien la destruyan de ¡Suscríbete! En un instante lo veremos en acción Estos robots son muy pero muy fuertes Y hacen muchísimo muchísimo daño Ahí comienzan a atacar la base enemiga Que no va a tener nada que hacer Contra nuestro poderío bérico Como pueden ver están arrasando con la base enemiga Vamos a apuntar nuestras cañoneras Y los robots ya están en la base enemiga destruyéndola toda por completo Realmente son muy muy poderosos estos robots Vendrían ser algo como los Reyes Kriktar En el Sublime Commander 2 Vendrían ser algo como los Reyes Kriектar Vendrían ser algo como los Reyes ya estaba vencido el enemigo por completo y hemos desplegado todas las unidades experimentales y hemos visto todas las mejoras que se podían hacer bueno espero que les haya gustado el video pudimos ver y comprobar todo el poderío de este modo que es el modo experimental desplegamos todas las unidades experimentales vimos que la federación ya tiene unidades experimentales aéreas y las de tierra las estuvimos probando vimos la total conversión de las unidades tanto terrestres como aéreas también pasa lo mismo con las unidades marítimas así que bueno espero que les haya gustado el video si les gustó suscríbanse dejen sus comentarios y manito arriba y nos vemos en el próximo video desde ya muchísimas gracias